Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y ve, sí, cosas de iglesia, solo en Cristo hay salvación Y dice, habla Y era una escalera, la que Jacob venía Y era una escalera, la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, oyeron Que Jacob venía y era una escalera, la que Jacob venía, ángel le bajaba, ángel le subía, ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacobeía, pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacobeía y era de escalera, la que Jacobeía, de escalera, la que Jacobeía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía ¡Sí! Haya un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que ha hecho para mí Hallándome perdido En el pecado Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado Me guarda de esa tal Prometí estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pan Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias, Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre En la casa de mi Padre Mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Aleluya Nos gozaremos en la presencia de Jesús Nuestra la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Floria y Dios! Más allá del cielo azul ¡Floria y Dios! 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 Gracias. 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 La Biblia lo testifica que él habita en la alabanza Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Si le alabas te gozas Si le alabas te gozas Si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te goza Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señora de lucha Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señora de lucha Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, libre, libre por tu amor, libre, libre por la salvación Libre, libre, libre por su amor, libre, libre por la salvación Ahora vivo alegre cantándole al Señor, ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina, de pronto pasará, y alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder Me guarda con poder, Él está sobre mí, me guarda con poder Cristo me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder Cristo me guarda con poder Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy 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 Y llena mi vida hoy Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y danza y danza y danza como David y danza y danza y danza como David Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David 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 Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza como David Yo edifique una casa Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique, que esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate 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 Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios Pase Success El Cristo que está alabar a Dios Es un Cristo vivo El Cristo que está alabar a Dios Es un Cristo vivo Aunque no no veamos, pero lo sentimos Aunque no no veamos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soro, y el fuego cayo Oro, Josué, y el sol se paró El día soro, y el fuego cayo Oro, Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Música Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos Salvaste mi alma perdida por eso te alabo Con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida por eso te alabo Con el corazón, 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 con el corazón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón ¡Mira qué lindo, qué lindo es el Señor! ¡Mira qué lindo, qué lindo es el Señor! No igual a su grandeza, no igual a su amor, pues todo lo que él hace, lo hace con amor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor No igual a su grandeza, no igual a su amor, pues todo lo que él hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor, pues todo lo que él hace, lo hace con amor Yo tengo un barco que va por alta mar, y en ese barco Cristo es el capitán Yo tengo un barco que va por alta mar, y en ese barco Cristo es el capitán Los marineros que en ese barco van, son almas redimidas por Cristo el capitán Yo tengo un barco que va por alta mar, y en ese barco que va por alta mar, y en ese barco Cristo es el capitán Los marineros que en ese barco van, son almas redimidas por Cristo el capitán Jerusalén, qué bonita eres, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal ¿Quién, quién, 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 cómo Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, 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 cómo Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean su prodigio Su pueblo les lavará, compañeros cantará, y dirán quién, quién, cómo Jehová Y dirán quién, quién, cómo Jehová Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón La, 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 la Y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré, hecho a la mar, los carros del faraón. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. 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 Él es el Salvador. Aleluya, Jesucristo es el Salvador. Aleluya, Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Salvador. Aleluya, Jesucristo es el Salvador. ¡Suscríbete! 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 Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Música Andando irán, llorando irán Llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nueva lengua El día es oro y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Música 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 Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, y aquí, aquí, aquí... Cuando alegre estoy, cuando alegre estoy Cuando alegre estoy, cuando alegre estoy cantando Cuando alegre estoy, cuando alegre estoy Cuando alegre estoy cantando, Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo tenemos que trabajar Sí, 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 con Cristo nos iremos Sí, 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 con Cristo Ahora con gozo y alegría ¡Oh! ¡Eso es! Con gozo y poder en el Espíritu de Dios Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y suena de tonteras y fracas Sonido de cocina también Y canta y danza en el ángel de Dios Él es nuestro rey Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llamo de su alabanza Y suelto de la guitarra Y a mí lo divocita también Y cante un danse delante de Dios Él es nuestro rey ¡Goso con gozo! ¡Del Espíritu! ¡Goso con gozo! ¡Del Espíritu! ¡Goso con gozo! ¡Goso con gozo! ¡Del Espíritu! 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 ¡Del Espíritu! ¡Del Espíritu! ¡אל Espíritu! Porque solamente eres grande, oh rey de reyes y señores, señores David habitanzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David habitanzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba ¿Cuánto da un grito de júbilo? David habitanzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba David habitanzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba conforme el corazón de Jehová Porque David andaba conforme el corazón de Jehová David habitanzaba en la presencia del Señor David habitanzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba El pueblo se regocijaba David, David peleó contra el oso y el león El pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba conforme el corazón de Jehová Porque David andaba conforme el corazón de Jehová ¿Por qué? Porque David andaba conforme el corazón de Jehová El pueblo se regocijaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba en la presencia del Señor Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que viene en el nombre de Jehová Celebraremos su poder El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá La que lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá La que lo detendrá Al poderoso de Israel Aleluya A su nombre Gloria a Dios Sea tu nombre exaltado Dios Sea tu nombre bendito Rey En tu presencia me gozaré En tu presencia Jehová Invocaré tu nombre adiós Sacrificio y alabanza En los altos de tu casa Jehová Medio de ti Jerusalén Invocaré tu espíritu Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Tu espíritu Morando en mí Llenándome En tu presencia danzaré En tu presencia danzaré Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Tu espíritu Morando en mí Llenándome En tu presencia danzaré Sea tu nombre exaltado Dios Sea tu nombre exaltado Dios Sea tu nombre bendito Aleluya Presencia me gozaré En tu presencia Jehová Invocaré tu espíritu Invocaré tu espíritu Invocaré tu espíritu Sacrificio y alabanza En los altos de tu casa Jehová En medio de ti Jerusalén Invocaré tu espíritu Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Mi corazón Tu espíritu Morando en mí Llenándome En tu presencia danzaré Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Tu espíritu Morando en mí Llenándome En tu presencia danzaré Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Tu espíritu Morando en mí Llenándome, en tu presencia danzaré Toquen suena la trompeta, suénala en los montes Toquen suena la trompeta, porque el día del Señor llegó Toquen suena la trompeta, suénala en los montes Toquen suena la trompeta, porque el día del Señor llegó Toquen suena la trompeta, suénala en los montes Toquen suena la trompeta, porque el día del Señor llegó En mi iglesia, a su nombre Con todas mis fuerzas, yo te amo Yo te amo, mi Dios Porque eres lo que más quiero Y te necesito cada día Cada célula de mi ser Y cada célula de mi ser Y te anhela, mi Dios Porque eres lo que más quiero Y te necesito cada día Con todas mis fuerzas, aleluya Y con todas mis fuerzas, yo te amo Y yo te amo, mi Dios Porque eres lo que más quiero Y te necesito cada día Cada día más Cada célula de mi ser Con todas mis fuerzas, yo te amo Con todas mis fuerzas, yo te amo Con todas mis fuerzas, yo te amo Yo te amo, yo te amo Y yo te amo, mi Dios Porque eres lo que más quiero Porque eres lo que más quiero Y te necesito cada día más Cada célula Cada célula de mi ser Y te amo, mi Dios Y te amo, mi Dios Y te amo, mi Dios ¡Hasta la próxima, mi Dios! Y te amo, mi Dios Y tú Y te amo, mi Dios Y te amo, mi Dios Y te amo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.